¿Cuáles son esas conductas que necesitas trabajar en tus conversaciones o reuniones comerciales B2B? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 791. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz lunes. Arrancamos la semana con toda la energía, con todas las ganas. 4 de octubre del 2021, primer lunes de este mes de octubre. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre qué deberíamos tomar en cuenta cuando estamos en esas reuniones comerciales, en esos ya y digitales. Muchas de las veces digitales es lo que vamos a ver en ambientes B2B, ¿no? Pues esas son tres conductas súper importantes que les quiero compartir. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de catiaman.com slash mentorías. Tenemos mentorías personalizadas para poder diseñar su estrategia dentro del marketing digital, dentro de LinkedIn para hacer estrategias digitales y poder conseguir de manera constante leads, ¿no es cierto?, de alta calidad. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema súper interesante. Como les decía, luego de la pandemia, y esto hay que tomar muy, muy en cuenta, las negociaciones han dado un giro muy fuerte. Porque antes era pues todo presencial, reuniones, eventos, todo presencial, ¿no? Correos que van y vienen, en fin, negociaciones y ventas consultivas. Pero ahora esto ha cambiado porque luego del COVID muchas de las actividades ahora se las realiza online. Y hay que saber trabajar este formato, ¿no? El dar una buena percepción de quiénes somos. Y sobre todo, ya vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta? ¿Qué debemos tener presente a la hora de trabajar estas negociaciones? Bueno, primero estar presente. Las voy a deletrear, las voy a enumerar, perdón, son tres. Estar presentes en esa reunión. Ya vamos a ampliar el tema. Estar seguros o brindar seguridad y generar emoción. La primera, estar presente. ¿Qué quiere decir? Bueno, el estar en una escucha activa. El tener un completo interés de cómo tú ayudas a tu potencial cliente. Obviamente por eso le vas a escuchar primero cuáles son sus necesidades, sus objetivos, sus anhelos, sus obstáculos en este momento. Y para que él pueda captar, se siente escuchado, se sienta que realmente tú estás ahí para aportarle valor. ¿Sí? Para brindarle algo que le vas a solucionar. Obviamente con tus productos o servicios, ¿no? Y bueno, dentro de esto, algunos tips. Por ejemplo, ya estamos hablando en enfoques visuales. No necesariamente cuando tú quieras hacer un contacto visual con tu prospecto vas a tener que verle a la cara. Porque a la larga él va a ver que tú estás viendo para abajo. Sino que tienes que ver a la cámara. Ahí vas a hacer contacto visual. Y es un juego de miradas, ¿no es cierto? Donde tú cuando hablas, la abras a la cámara. Pero cuando le ves a él, pues posiblemente puedas regresar a verle, a ver qué expresiones él está teniendo para tener esa información, ¿no? Y pues aquí les dejo en las notas del programa. Hicimos una entrevista hace un par de tiempo a Sebastián Lora. Que nos daba algunos tips muy prácticos a la hora de hacer estas conexiones digitales. La segunda, estar presente. Es decir, bueno, esto no se puede improvisar. Y para ello sí se necesita estar sumamente preparado constantemente a través de un conocimiento, de estarte educando, de estar aplicando lo que haces de manera experiencial, ¿no es cierto? La experiencia vale muchísimo. Y claro, esta seguridad va a brindar, obviamente la seguridad que tenemos que brindar va a ser en base a lo que nosotros ofrecemos y cumplimos. Si nosotros, nosotros debemos estar primero seguros de que realmente lo que estamos proponiendo va a dar. Por eso se recomienda que tú puedas generar o dar estos o aplicar esta garantía total de satisfacción sobre tus productos, sobre tus servicios. Ser honestos, ser transparentes. Esto va a ayudar a que te mantengas seguro y que brindes y que proyectes esa seguridad delante de tu potencial cliente, ¿no? Generar emoción, pues bueno, claro. Es decir, tú cuando estás, y esto parte de que vivas apasionadamente lo que te gusta y estés convencido, obviamente, de que lo que estás ofreciendo va a ayudar a transformar esa vida a ese profesional, a esa empresa, con esta solución que tú le brindas, ¿no es cierto? Esto lo tienes que vivir y esto lo tienes que proyectar para que la persona lo visualice. Visualice ese cambio post aplicar o utilizar tus servicios. Por eso es importante, obviamente, lo anterior. Así que nada, también les dejo. Esto va muy, muy de la mano con estrategias dentro de LinkedIn que podemos aplicar o cómo podemos aumentar estas conversiones. Así que también les dejo las notas del programa. Lo habíamos hablado en otro episodio dentro del podcast. Y espero que arranquen la semana con una excelente energía, que le pongan muchas ganas a estas conversaciones que tengan ustedes. Espero que todos estos tips les ayuden. Y nada, el día de mañana tenemos una entrevista sensacional con Adriana Custodes, una compatriota que vive en Italia y que ella es una business developer de una empresa que ayuda a la innovación tecnológica en el área de atención al cliente. No se lo pueden perder. Nos vemos, se les quiere. Fuerte abrazo. Chao, chao.